A la playa, a la playa, todo el mundo A la playa, a la playa, a la playa, todo el mundo A la playa, moja tu cuerpo, moja tu alma, moja tu vida aquí en la playa Moja tu cuerpo, moja tu alma, moja tu vida aquí en la playa El verano llego y mi padre dejó el coche abierto en la casa Yo me voy a divertir y me largo de aquí, hay que ir a la playa Vente hermosa, a ver como se goza, todo está alto si voy a pico alto El sol te ayuda si vas a la herradura y nada es todo si voy a Zapatolo A la playa, a la playa, todo el mundo A la playa, a la playa, a la playa, todo el mundo A la playa, moja tu cuerpo, moja tu alma, moja tu vida aquí en la playa Moja tu cuerpo, moja tu alma, moja tu vida aquí en la playa Mi hijito, helado por favor, quiero calmar la sed Me voy a Mancora, mejor para Colán, o Chica Maui En mi camioneta o en motocicleta nos vamos a pasear Y en cerro azul los dos y nadie, nadie más nos vamos a nadar ¡Qué bien! Y en la disco vas a gozar si conmigo quieres tú bailar Más tú mi vida, ven a brindar y nosotros vamos a tomar, 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 tomar A la playa, a la playa, todo el mundo A la playa, a la playa, a la playa, todo el mundo A la playa, moja tu cuerpo, moja tu alma, moja tu vida aquí en la playa A la playa, a la playa, a la playa, a la playa, todo el mundo A la playa, a la playa, todo el mundo A la playa, moja tu cuerpo, moja tu alma, moja tu vida aquí en la playa Moja tu cuerpo, moja tu alma, moja tu vida aquí en la playa